Nosotros tenemos la especialidad de técnico en informática, somos una escuela técnica, con lo cual la vinculación con la universidad se viene dando durante hace varios años y bueno, particularmente este taller de robótica es muy interesante porque en nuestras asignaturas tenemos justamente la necesidad de incursionar en estas nuevas formas de enseñar, digamos, sobre todo, que tiene que ver con la robótica. Sí, nosotros a través de la robótica acercamos a los chicos a la enseñanza de la programación y bueno, resulta una nueva manera, digamos, de ver cómo se pueden realizar programas a través de, bueno, lenguajes de programación visuales y demás y utilizando, bueno, las placas de robótica que por suerte hemos podido adquirir también en la escuela. Los chicos nos han estado llegando ahora todo un equipamiento de drones y de robots que nos ha mandado el ministerio y bueno, los chicos ahora están bien con predisposición para poder trabajar, están trabajando con tablets que están haciendo programación y bueno, los chicos, gracias a Dios, están respondiendo bien, les gusta la iniciativa. Estamos teniendo material nuevo y eso es muy importante para la especialidad nuestra. Concretamente con los drones, ¿cuál es el trabajo que se piensa realizar? Ya están en etapa de investigar, de ver de qué se trata, comentarnos un poco con respecto a este equipamiento que por ahí es más novedoso, ¿no? Sí, realmente es novedoso, es bastante nuevo todo esto y bueno, estamos investigando para ver qué podemos realizar con los chicos, alguna actividad bastante lúdica para que ellos puedan aprender a programar estos drones y es lo que te contaba recién, ahora están programando con las tablets para poder programar los drones, para poder hacer, bueno, veremos qué actividad vamos a hacer con ellos o alguna carrera o a ver cómo los podemos utilizar, pero para un aprendizaje de ellos también y que ellos ya para un futuro también les sirva, no solamente para ahora, para los drones, sino para otros emprendimientos y bueno, la parte de los robots también que nos llegó, eso también es necesario que aprendan a programar, o sea que todos estos talleres y todo lo que estamos realizando es todo a pos para, ya un beneficio para ellos a poder trabajar con drones y robots. Por último, ¿cómo evalúan el vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto? Es muy positivo porque todos los años la universidad trabaja con nuestra escuela, en especial porque trabajamos con los talleres de robótica hace varios años que venimos trabajando y bueno, es muy buena la relación, entonces eso también nos ayuda mucho con los chicos, que ellos, la universidad tiene la especialidad informática, igual que nuestro colegio, entonces podemos trabajar en conjunto de esa manera, así los chicos también salen, están trabajando en otro entorno que no es el mismo colegio y eso para ellos es muy positivo.